¡Suscríbete al canal! Fernando Cuellar es hijo de Alcázar, el lateral que fue campeón precisamente en San Agustín ese año 86 con Yupanqui en el arco, Barreda con Alcázar de laterales, Jaime Duarte con Carlos Castro de Sagueros Centrales, Rigoberto Montoya el capitán de ese equipo que hacía debutar en la profesional ese elenco del Gato Cuellar a Chemo del Solar y Roberto Martínez. Chemo del Solar y Roberto Martínez, estaba Pajuelo, José Pajuelo que hace el gol de la definición contra Alianza Lima, San Agustín le gana Alianza Lima 1 a 0, Ismael Montesinos y el burrito Ciani en ese San Agustín de 1986 campeón. Ahora el hijo está jugando y debutó precisamente Salvador en el conjunto de Deportivo Municipal contra el Bois allá en Guacho. Salvador Alcázar, ¿qué tal? Un gusto tenerte. ¿Qué tal? Sí, un gusto. Estoy muy feliz por debutar en el fútbol profesional, por fin mi sueño se hizo realidad y yo creo que esto se lo debo al entrenador, al Chino Rivera, al comando técnico, el apoyo de todos mis compañeros, de mi equipo, en especial de mi familia, de mi enamorada también y de todos mis amigos que siempre me apoyaron y me alentaron. Ahí ya veo a los compañeros porque se te están haciendo barra en una de tus primeras notas, ya te han cortado el pelo por el debut en Guacho y ¿qué nos dices? ¿Qué sensaciones justamente de esos minutos y el debut en la profesional? Porque ya tienes varios años en Muni desde el 2016. Así es, así es. Recién este año es que ya pertenezco, como decir, o sea, ya al primer equipo ya para siempre y no para, bueno, tres años he firmado mi contrato y nada, las sensaciones que tengo ahorita, bueno, mucha felicidad, muy motivado, estoy tranquilo y siento que esta carrera es de muchos años y a trabajar duro para que se vengan cosas mejores. Tu papá, que fue campeón con San Agustín en el 86 en ese equipo que acabamos de recordar, ¿qué te dice, qué te aconseja? Él sigue en actividad, sigue jugando campeonatos máster, ¿no? Sí, él juega por Villa, por la 48 o la 50 creo, juegan en el cultural, ahí en Villa y nada, él siempre me apoya, siempre me dice que vaya para adelante, que juegue tranquilo, que meta mucha garra y que confíe en mí, porque la confianza en uno mismo creo que es lo más importante. Debes haber visto algunos videos en BH de esa época del San Agustín campeón del 86, tu papá te los habrá hecho ver con Jaime Duarte, que ese año jugaba por San Agustín y le gana a San Agustín la final a la alianza de los potrillos, que lamentablemente un año después fallecieron y alianza entrenado por Didi. Así es, si no me equivoco ese año que San Agustín campeona, fue el año que ascendieron a primera, porque San Agustín en el 85 estuvo en segunda y en 86 ascienden y bueno, gracias a Dios campeonan y la final fue con alianza, ¿no? Mi papá se formó en alianza y la mayoría de sus compañeros, bueno, los enfrentó en esa final y campeonaron el campeonato. Es verdad, es verdad, recuerdo que el 85 es que ascienden, Roberto Chal era el entrenador, era Huracán San Agustín en segunda, después se forma el San Agustín como el padre cesario de las cuevas, que apoyaba mucho el padre director de San Agustín en esa época al club, tu papá te habrá contado eso, y el 86 fue un récord maratónico, salen campeones y obviamente muy recordados esos laterales de tu papá, que tenía mucha proyección, era muy rápido. Sí, 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 era bien, yo creo que más que rápido era bien técnico él, él era bien técnico, sí, 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 lo veo también entrenar, a veces juego con él, ¿no? Y sí, él también juega de lateral derecho y ahorita está jugando de lateral izquierdo, él jugó de lateral derecho, en los dos lados jugaba, y alternaba con Jaime también, Duarte, sí, siempre me habla mucho de él. Este Muni, ¿para qué está? Este municipal que logró un triunfo importante porque se venía de perder Salvador contra Colón y necesitaban ganar sí o sí en Guacho y lo hicieron. Sí, así es, bueno, el fútbol es así, a veces te premio, a veces te castiga y en la sudamericana nos castigó, pero creo que los partidos que vienen son para fortalecernos y ponernos de pie y mirar hacia adelante el campeonato, porque creo que tenemos un plantel muy bueno, lleno de jugadores con mucho talento y debemos consolidarnos más para poder llegar a cosas más grandes dentro del torneo local, así como en la sudamericana. ¿En varias posiciones podés estar? Yo juego ofensivo, puedo jugar de extremo por banda izquierda, por banda derecha y me pones a veces de nueve, pero yo creo que me siento más cómodo por banda, por ambos lados. Salvador, gracias por la nota, una de las primeras, con tu pelo corto y en un día pues que ha sido de festejos, hemos visto cómo han celebrado los cumpleaños de hoy de Pierre Larrauri y de ayer de Carlos Uribe, ¿no? Festejación doble, o sea, un buen ambiente aquí en Guachipa. Sí, sí, un buen ambiente, es la verdad, tenemos un grupo muy unido, es para mí como una segunda familia y muy feliz de estar acá, la verdad. Listo, Salvador, muchas gracias. A ti.